El cometa Isón ya está cerquita, ya está haciendo sus primeras apariciones. ¿Dónde verlo? Desde la Ciudad de México, en términos generales, o desde el norte del Distrito Federal, específicamente. Bueno, aquí estoy mostrando el del día de hoy, 19 de noviembre 2013, cómo se vio el cielo esta mañana. Y si fueran las 5 y media de la mañana, ahí está. Déjenme primero hacer una búsqueda. Aquí le doy. Ahí está. ¿Ven esa crucecita que está apuntándose ahí? Bueno, pues ese es el cometa Isón, con número de catálogo C-2012-S1. 5 y media de la mañana, se encuentra alrededor de los 10 grados de elevación sobre el horizonte, apuntando hacia el este. No exactamente 90 grados, sino se van a los 110 grados. Se mueven a la derecha y ahí lo buscan 10 grados. 5 y media de la mañana, vamos a avanzar en el tiempo. Porque son los momentos previos al amanecer. Ahí viene Mercurio. Spica estará un poquito arribita. Ahí viene Saturno y está amaneciendo. Ya posiblemente a esa hora ya no sea posible verlo, porque la luz del sol clareará el día. Déjenme abrir un poco más mi toma. Y ahí está el amanecer. Bueno, pues ahí está. Para los que han estado preguntando, ¿para dónde volteamos a buscar el cometa? Bueno, pues en las madrugadas, desde las 5 y media de la madrugada. Si es que no hay edificios o árboles muy altos dentro de tu área de visión, búscalo a partir de los 10 grados. Y con eso podrás tener la oportunidad de ver el ISO que se está acercando estos días. Por ejemplo, regresemos a las 5 y media de la mañana. Esto es el día de hoy. Pero, ¿qué va a pasar mañana? Mañana va a estar un poquito más abajo exactamente a la misma hora. Así que se elevará un poco más. Ahí está. Miren, eso de las 5.54, casi las 6, ya estará por arriba de los 10 grados de elevación. ¿El 21 qué va a pasar? Ah, pues miren, ya está más cerca del Sol. El día 22 estará junto a Mercurio dentro de nuestro marco de visión. Mercurio y Saturno estarán dentro de ese arco, pero ya son las 6, 8 de la mañana. Posiblemente ya, conforme aclara el día el 22, yo creo que ya para el 23 y 24 va a ser muy difícil verlo en esos horarios. Porque se está acercando al Sol. Déjenme subir mi mapa. Ahí está. Ahí salió el Sol. Sí, ya. No se va a poder ver sino hasta el mes de diciembre. Si quieren estar al tanto de cuándo. Síganos aquí en Nordstar, grupo de astrónomos aficionados al norte de la Ciudad de México. Un grupo virtual donde usted se puede unir, se puede suscribir a nuestra lista de correo y recibir avisos, notificaciones y reportes como este. Utilizando nuestro eficiente programa. No es nuestro, no lo hicimos nosotros, pero es nuestro programa favorito de observación y de astronomía. Para quienes inician, Stellarium, software libre, gratuito, lo puede usted bajar sin costo. Hay para su computadora PC con Windows, también hay para Linux y también hay para Mac. Así que amigos, muchas gracias por habernos seguido. Esperen el próximo aviso del cometa Aison o Ison.